Si hay un chocolate que realmente me obsesiona, este es el chocolate Oreo Milka. Pero en Argentina es medio caro y encima medio difícil de conseguir, así que dije, hagámoslo casero. Vamos a agarrar el molde que tengamos. Yo tengo este de chocolate, pero también pueden utilizar una agudinera. Y le vamos a agregar una primera capa de chocolate con leche. Lo vamos a dejar enfriar y mientras tanto vamos a hacer el relleno, que se hace con queso crema y galletitas Oreo. Así es fácil. Una vez que el chocolate ya haya solidificado, le vamos a agregar una capa mínima de chocolate blanco. Por arriba el relleno lo vamos a dejar enfriar y ahora de nuevo otra capita de chocolate blanco. Cuando esto esté completamente frío, que tip, yo lo mando al freezer 10 minutos y listo. Le colocamos la última capa de chocolate con leche. Lo llevamos al freezer durante media hora y ya está listo para desmoldar. Ustedes no se pueden dar una idea de lo bien que queda esto. Realmente es muy rico, es facilísimo, es delicioso y encima barato. Háganlo.